Si mañana más Muy bien, y comenzamos entonces este segmento, esta emisión especial de Días Buenos Con un invitado al que, hacía rato, quería tener aquí en los estudios Para tener un mano a mano, una conversación, una charla Para hablar sobre lo que es el éxito, sobre lo que es el trabajo, sobre lo que es la felicidad Vamos a hablar con alguien que nació en Argentina, pero que ahora vive en Italia Nació allá por noviembre de 1990, es decir, próximo a cumplir 30 años Uno de los denominados millennials Que nos va a contar parte de su vida, por supuesto, y va a ser para mí realmente interesante Lo vamos a saludar a Santiago Manuel López ¿Cómo estás Santiago? Muy bien, muy bien, gracias Mario por haberme invitado Por favor, al contrario, al contrario aprovechamos la visita que estás teniendo aquí a Buenos Aires A la República Argentina Contame un poquito, ¿cómo es esto de venir? ¿Qué te produce? ¿Qué sensaciones pasan por tu mente, por tu corazón? Es siempre muy lindo volver y pasar un poco de tiempo en lo que es mi país Y ver un poco las dinámicas y sentir el ambiente, sentir la atmósfera que se respira acá Y a veces falta un poco Pero, pero, está bien Muy bien, muy bien Le vamos a comentar a todos que Santiago, bueno, antes de los 15 años se fue a Italia Y terminó de estudiar allá en Italia, tanto el nivel secundario de educación Como el nivel terciario, universitario Y siempre atravesado por una actividad de la cual él va a hablar Y como ya pueden ver en su remera Siempre atravesado por la náutica Una actividad, un deporte que desde chico lo aprendió y lo practicó aquí en la Argentina Pero que ahora lo está desarrollando no solamente en Italia, en el norte de Italia Sino también en Finlandia Bien, le vamos a comentar a todos que él se inició en la práctica de Optimis Así se llama la categoría y lo va a comentar bien Y acá en Argentina, digo, ¿no? En uno de los países más australes del mundo Y ahora está ejerciendo su rol de director técnico de la selección nacional de Optimis de Finlandia Fíjense, uno de los países más nórdicos del mundo Así es la vida, ¿no? Del norte a sur, del sur al norte Y bueno, siempre atravesados, en este caso, él por la náutica Bueno, es así, ¿no, Santiago? Sí, sí, sí Brevemente empecé mi carrera como atleta acá en el Club Olivos Ajá ¿Cuántos años tenías? Tenía seis años ¿Seis años? Sí, y después cuando fui a vivir a Italia Tenía ya trece años y navegando en Riva del Garda Que es uno de los lugares más, digamos, turísticos e importantes Desde el punto de vista de la náutica en Italia Y cuando terminé mi carrera como atleta empecé a trabajar como entrenador Y hice diez años como entrenador en un Riva del Garda Y después terminado este periodo me contactaron de Finlandia Y... ¿cómo se dice? ¿Estás al frente ahora de la selección nacional? Sí, 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 sí Empecé como entrenador internacional dentro del club más grande de Helsinki Y después de un año me nombraron Head Coach del club Entonces tenía que organizar todas las actividades de alto rendimiento del club Y al inicio de este año me nombraron Director técnico de la nacional de Optimist En el mundial que se va a organizar en Riva del Garda En mi casa, en Italia Ajá En julio Ajá, perfecto, perfecto Bien, y contanos cómo es la categoría, ¿no? Optimist, ¿no? Es la que se da el inicio, ¿no? Para lo que es náutica Es el barco más pequeño Es el barco, digamos, más popular Ajá Es el monotipo con el número de participantes más grande en el mundo Con más de 100.000 barcos activos en todo el mundo Y digamos es el primer barco con el que se empieza a aprender a navegar Se empieza a entrar al mundo de la vela Ahora, sí, actualmente hay otros barcos paralelos al Optimist, digamos Que tiene la misma función Pero el más popular, el más numeroso es el Optimist Perfecto Vos dijiste monotipo, es decir que entonces vas en solitario Monotipo quiere decir que es one design Quiere decir que el barco es, digamos, regulamentado Tiene un reglamento propio de construcción Y es así No es que uno puede, ¿cómo se dice? Uno puede modificarlo o meterle cosas que quiera, no El barco es así, viene fabricado así Y no se puede tocar, digamos Perfecto Pero se navega en solitario Se navega, sí Sí, sí Ajá Porque después hay otras categorías donde ya hay de a dos O todavía más personas Sí Sí, sí, sí Ajá, perfecto Y contanos que vos practicaste Optimist y ahora sos entrenador ¿Qué importancia tiene para un chico, para una persona Que esto, ¿no? De enfrentarse al desafío Del río, del lago, del mar Pero en solitario y teniendo que solucionar Teniendo que ir, bueno, salvando obstáculos Pero por sí solo, ¿no? Que debe ser importante para la formación de una persona Sí Yo pienso que todas las actividades deportivas Hagan crecer a la persona Es muy importante que empiecen ya de muy chicos A practicar cualquier deporte Pero la náutica en particular Es una disciplina que te mete adelante Unos problemas para resolver Unos problemas que tenés que resolver solo Sin ninguna ayuda Y ahí tenés que saber gestir No solo el barco Pero a sí mismo Claro, claro Porque se habla mucho de la importancia también De los deportes en conjunto Por esto de fomentar el compañerismo Pero digo, ¿cuáles serían esos aspectos? Vos lo estás mencionando Pero para reforzarlo Esos valores que dan un deporte en solitario Como es, por ejemplo, la náutica Y la optimis en este caso Yo pienso que el principal Es la resiliencia Resiliencia Seguir así en español Sí, sí Que es la capacidad de levantarte cuando pasa algún problema Cuando hay algún problema Ahí tienes que encontrar la fuerza dentro de uno mismo Para salir de ese problema Y esa es, yo pienso que es la cosa principal Que transmite la náutica en solitario Muy bien Y hay diferencias así grandes O, bueno, hay diferencias entre lo que es la práctica del optimis En Argentina En Italia Y en Finlandia Sí A ver Sí Digamos que en Italia yo vivo en un lugar Donde tengo la suerte de tener viento siempre Digamos, y es una cosa muy particular Pero, por ejemplo, en Finlandia Nosotros tenemos un problema Que es la temperatura Porque por seis, siete meses El mar es, digamos, practicable, es navigable Y los otros meses está congelado Entonces, se nos hace muy difícil Practicar la vela Entonces tenemos que encontrar otros tipos de Otros modos de navegar Entonces, ahí entra mi trabajo Organizar un programa de entrenamiento Que permita a los chicos, a los atletas De navegar En un nivel internacional ¿No? Con el volumen de entrenamiento Que requiere Ese tipo de competencia La Argentina está en un buen nivel ¿En qué nivel está Argentina De optimis? A nivel mundial ¿Y en qué nivel Finlandia o Italia? Cada año, digamos Cada año El nivel general Internacional Cambia ¿No? Ajá Puede ser que un año Una nación vaya muy fuerte El otro año Un poco menos Y después entre otra nación Esto es porque El optimis se puede practicar Desde los nueve años Hasta los quince Y tiene un Digamos Un modelo prestativo Un modelo prestacional Que Desde el punto de vista Antropométrico Es muy Muy restrictivo Quiere decir que Para Poder Navegar A un cierto nivel Uno tiene que tener Unas ciertas condiciones físicas Bien Entonces tiene que medir No ser tan alto Por ejemplo No ser tan alto Bien No puede pesar más de Cuarenta y siete kilos Entonces ya ahí Empezás a A tener Digamos No es que podés Trabajar sobre el mismo Atleta por Muchos años Bien Entonces Las naciones Tienen que siempre Trabajar sobre Una base De chicos Muy grande Y después El nivel Que uno puede Llegar Cambia Argentina En el último mundial Tuvo un chico Entre los primeros diez Quedó noveno Bien Perfecto Sí No es siempre así Italia Es tres años Consecutivos Que gana el mundial Con una persona Pero terminada La carrera En Optimist En esta persona Hay que ver Qué pasa ¿No? Entonces ¿Cuáles hay Otras naciones Potencia En Optimist ¿Se puede hablar así? Sí, sí, sí Todo depende Del trabajo Que cada nación Haga Y esto Se construye Con un mínimo De tres años Va a dar De los tres A los cinco años Un proyecto De evolución Náutica Para llegar A un nivel Top Elite Internacional Y una de las naciones Que está haciendo Un muy buen trabajo Es Oman Oman Que uno no diría No sé Y Pero Sí, están haciendo Hicieron un buen trabajo Hace diez años Que van trabajando Y Como Tailandia Y China Tienen Un 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 financiamiento Del Estado Muy grande Que les permite De Moverse En En Varias Tener Carta Carta Blanca Para Para actuar Cualquier tipo De proyecto Que ellos quieran Y Otros países Potencian Otros deportes Como Por ejemplo Estados Unidos O Rusia Estados Unidos Estados Unidos Canadá Norteamérica Va Por años Hay años Que tienen Buenos Chicos Hay años Que No Lo mismo Pasa con Alemania Y Francia Alemania Tiene Un par De chicos Muy buenos Pero Francia También Un par Son siempre Pocos Los que Uno Puede Detectar Perfecto Bien Y ¿Cómo te estás Encontrando En Finlandia? ¿Estás viviendo? ¿Cómo es esto? Porque Tu trabajo Está en Finlandia ¿Viajas Con frecuencia? ¿Cómo es? Sí Digamos que yo Vivo en Italia Tengo la base En Italia Y yo trabajo También en la escuela Enseño En un Lo que sería Un secundario High school En Italia Entonces Yo no puedo Vivir en Finlandia Entonces El año pasado Por Por varios meses Viajaba Cada semana Hacía Lunes Martes Miércoles Hacía la escuela El miércoles Agarra el avión Iba a Finlandia Jueves Viernes Sábado Domingo Entrenamiento Domingo Avión Y así Por varios meses Hasta que Llega el verano Y en el verano Termina la escuela Y yo puedo Dedicarme totalmente A Finlandia Bien Así que Ser Enseñar Y la docencia Forman parte De tu vida Sí Sí Es una cosa que ¿Te gusta? Sí Es parte de mí Muy bien Muy bien Y aprovechamos entonces Quizás Y saliendo De la náutica Específicamente Como Bueno Vos viviste acá en Argentina Hasta los 13 años Te fuiste para allá Para Italia Y Bueno ¿Cómo es vivir En el norte de Italia? Y también La diferencia Que encontrás Si es que hay Con Finlandia También ¿No? Porque Puede ser así La diferencia Entre Argentina Y Italia Europa América Pero Después Se está hablando De Italia Y Finlandia Dos países europeos Pero se habla mucho De lo que es La vida En los países nórdicos En Escandinavia Bueno En este caso Estamos hablando De Finlandia Me gustaría Que nos cuentes Algo De cómo es la vida Y las diferencias Bueno Cuando Me trasladé A Italia Digamos El primer El primer Impacto Que tuve Con Digamos Con la sociedad Yo ahora Tenía 13 años Un adolescente Fue Un poco dura Porque De pasar De una ciudad Grande Como Buenos Aires Al norte De Italia Donde son Más que nada Todos pueblos Todos pueblitos Y de Que van De 600 Habitantes A 10.000 ¿No? Fue Fue un poco Difícil Porque Las dinámicas Sociales Entre Entre Las personas También de mi edad Eran diferentes ¿No? Acá La gente Es mucho más social Y ahí Antes de De hablarte O de Tardan un poco Tardan un poco Sí Pero Después Cuando entras Cuando empiezas a hablar Cuando te adaptas Así Empieza a ser más fácil ¿No? Digamos que El primer La primera dificultad Es la Hablar el idioma Una vez que hablas el idioma Y empiezas a entender Un poco Como Hay que también entender Como la gente se mueve Como se Como se Relaciona entre ellos Y después Empezas a tomar la mano Y Y te adaptas Bien Ya te sentís Entonces Parte de la sociedad Adaptando a la vida italiana Sí Sí Totalmente Totalmente adaptado Sí Bueno Entonces tenés Más de la mitad De tu vida Claro Hay diferencia con Finlandia ¿Qué pudiste encontrar? ¿Qué nos podés decir A nosotros O al quien nunca viajó Como en Finlandia Me decís que estás Trabajando en Helsinki La capital La capital Sí Que ustedes en Italia Nos dicen Helsinki Helsinki Acentuando de una manera distinta Sí Pero ¿Cómo es? Porque si habla Nosotros lo que sabemos es Que tiene una primera ministra mujer Sí La más joven de la historia Como primera ministra Que hay una gran igualdad ¿No? De género Que se le da mucha importancia A la educación Pero ¿Cómo es vivir allá? Dentro de lo que pudiste conocer Sí Digamos que La gente es muy tranquila Muy tranquila Y esto Se lo puede ver Ya cuando caminas Por la Por la calle Tranquilamente Los chicos De Seis años Cinco o seis años Van solos por la calle Agarran el El autobús Solos Sí Es decir que hay seguridad Seguridad total Mira Total Los chicos Pueden hacer hasta Cuatro kilómetros Desde Desde su casa Hasta la escuela Van con Los hermanos Mano de la mano Y el padre y la madre Están en el trabajo No Ni se preocupan De De lo que pueda pasar Van en el jardín En el jardín Los dejan en solos Y Son muy autónomos Los chicos Muy autónomos Ajá En todo En todo En todo lo que Hablan Mínimo Tres idiomas El finlandés El sueco Y el inglés Ya desde que tienen Seis años Los chicos Con los que trabajo Hablan Mínimo Tres idiomas Y después Hay quien habla Francés Español Alemán Porque tienen familia alemana ¿Vos con ellos Hablas el inglés? En inglés ¿Y ya vas aprendiendo Algo de finlandés O de sueco? Sí, sí, sí Palabras Palabras Técnica Buen día Cómo estás Así Y porque Así entiendo También Un poco Lo que Lo que hablan Entre ellos Y Es importante También Cada tanto Hacerles sentir Que Estás probando A Venirles En contra Digamos ¿No? Ah Como se dice Acorchar Mirá No sé Que tenés una relación Más cercana Claro ¿Ves? Sí Claro Que rompes un poco El hielo Claro Sí Entre Bien Y Mencionabas Que Quizás No se podía Navegar Como estabas hablando Durante todo el año Por una Rigorosidad Climática ¿No? Sí Digamos Porque el mar Se congela ¿No? Se congela Prácticamente Sí Literalmente Se congela Sí Se congela Sí Bien Una de las cosas Muy interesantes Que al menos a mí Me pareció muy interesante Es que Todos los trabajos Pues ahí Son todas islas ¿No? La costa De Helsinki Sí Tierra Normal Pero después Hay muchas islas Donde la gente Vive también Entonces todos los trabajos De reestructuración Se hacen En el invierno Porque Cuando se congela El mar Los camiones Van desde la tierra Pasando sobre el hielo Hasta las islas Y es más fácil No me digas Uno diría No al contrario Los trabajos Los hacen en verano No no En invierno En invierno Sí Y una cosa Que me contaron Es que Y yo le dije Pero es tan rígido Claro Y a veces El hielo No es tan rígido Entonces El camión Tiene que ir Tiene que ir a una cierta velocidad Constante Porque Crea un movimiento De hielo Y agua Que si va muy rápido Lo rompe Y el camión va abajo Claro Y se animan Y lo hacen Y lo hacen Este invierno No congeló Y tuvieron Algunos problemas De tipo También sanitario Porque En invierno Todas las esporas Los bacterios Se congelan ¿No? Y esta vez No Entonces hubo Un montón De Enfermedades Enfermedades Sí Enfermedades No No Fuertes Pero Cosas que No hay Normalmente Esta vez No se congeló Bueno Y Hablando de eso ¿No? Entonces Hay una palabra Que también estuvimos Charlando Antes Que tiene que ver Quizás Uno de los ¿Por qué? Uno de los motivos Por los cuales Finlandia Sea una sociedad Así más Avanzada En cuanto a Igualdad ¿No? O justicia Social Es uno de los estados De bienestar Más importantes ¿No? En este momento ¿Puede ser por eso? Por esto de De tener Meses De mucho frío Y Que lo llevan A A la sociedad Digamos A trabajar fuerte Y a duplicar Sus esfuerzos Y a incorporar El esfuerzo Como una Forma de vida Sí Esta palabra Es Sisu 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 Que es esta Fuerza Interior Para Para Como decíamos Antes De la resiliencia ¿No? Claro Es muy simil Pero Sí Es un clima Muy duro Porque Por muchos meses No hay luz O hay poquísima luz Y por otros meses Es siempre Es siempre luz Es siempre de día Y es No es fácil No es fácil Más que nada Cuando es Es oscuro Cuando hay Cuando hay oscuridad Claro Claro Sí Pero Hablamos De De Esta capacidad De La sociedad De Empujar De ser avanzada Tiene todo otro sistema De Ya desde que son Chicos Ya desde esta capacidad De autonomía Desde chicos Conocer varias lenguas La escuela Es diferente El sistema Escolástico Es diferente Yo me informé Con mis alumnos Les preguntan Porque Su sistema Es Es el mejor del mundo Porque Claro Claro Es gratuito ¿No? Todo 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 La universidad También El alojamiento También Dentro al campus Es gratis Tienen que nada más Hacer Digamos Mandar una Una mail Pidiendo El El alojamiento Y Y Sí Hay mucha interacción Entre ellos ¿No? Y eso Y eso Lo crean Desde De chicos Saber trabajar En grupo ¿No? Una de las cosas Que hacen ellos En la escuela Es diferente Es trabajar En grupo Y Juntan En algunos momentos Las clases Tipo como El tercer grado Trabajarse Con el sexto grado Y trabajan juntos En algunas clases Tal vez por proyectos ¿No? Por proyectos Trabajan Sí Por proyectos De distintas Distintos cursos ¿No? Distintas divisiones Pero más allá De las divisiones Del mismo año No Distintos años Distintos años Distintos niños Exactamente Distintos años Sí Pero como personas Son muy Muy reservadas Hasta que no rompes El hielo Sí Y después Son Pueden ser Los mejores amigos Que tengas En tu vida Pero el inicio Es Hielo No Nos dicen Una palabra Cuando Iban En la metro Ajá Es todo Completamente silencioso Ninguno Dice nada También estás hablando De lo que sería El subte O el ómnibus El subte Ajá Y también el ómnibus Igual Sí Igual Se sientan No hablan entre ellos Nada Auriculares Y así Y están Bueno Cada uno En su propio mundo Cada uno Sí Hace la suya Ajá Bien Sí Pero hablas entonces De educación De seguridad ¿No? Como Sí Como grandes Aspectos Sí Otra cosa importante Que hacen es Que cuando Terminan Digamos La high school ¿No? Sí Ya Antes de los 18 años Cada uno ya Empezó su propia Startup Ajá Su Idea de empresa Idea de empresa Bien Que puede cultivar Y portar Llevar adelante O Vender A una Digamos A una Empresa más grande Que sea interesada Y ellos la Pero es una cosa Que todos Cuando terminan El secundario Ya tienen Una o dos Startup Empezadas Y eso es Una diferencia Enorme Entre Lo que puede ser Argentina Italia Y Finlandia Bueno Sabemos que son También De los países En tecnología Son De vanguardia ¿No? Sí Con celulares Todo Celulares Desde No sé si es una cosa Muy positiva Pero Los chicos Ya desde que tienen 4 o 5 años Ya tienen un celular No sé si es positivo O negativo Claro Pero bueno En este caso Sí En este caso En este caso En este caso Sí Claro Claro Estaríamos por lo menos Lo Por Sí Exacto Bien Bien Y Bueno ¿Qué Entonces ¿Qué te gustaría Por ejemplo Digo Si Si tuvieses que contarles Algo Acá A los Entrenadores De acá ¿No? De la Argentina No sé Alguna experiencia Vivida Tanto en Italia Como en Finlandia ¿Qué les podrías decir? Ayer estuve hablando Con Uno de los entrenadores Yo pensé que era El mejor entrenador En Argentina Que es Leandro Tullia Del Jot Club Olivos Y Hablábamos de esto Y Yo pienso que Sea importante Probar Varias Probar Entrenar Chicos De diferentes Culturas Porque Cambia La reacción A lo que Uno le puede Transmitir Y Eso te hace Crecer Yo pienso que Esto sea muy Importante También Para Aprender A Transmitir Informaciones En modo Diferente Llegar al objetivo En varios Siguiendo varios Caminos Bien 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 Bueno Vos estudiaste allá En Italia Y te recibiste de Profesor de educación física Sería Sería Es más Científico Es más Yo ahora soy profesor de educación física Pero estudié Gente de los sports De la prestación física Es más Es más ¿Cómo se dice? Reguarda más El aspecto Fisiológico Del ejercicio Prestación física De elite Bien Y eso me ayudó bastante Con la vela Bien Bien Porque si yo te pregunto Una pasión tuya Una pasión mía ¿Cuál sería tu pasión? En este momento de mi vida Mi pasión Es mi trabajo Con lo que Puedes llegar a ser positivo Y con lo que Puedes llegar a ser negativo Mi trabajo es muy Tengo que viajar mucho Estoy lejos de Lo que sería Mi casa Estoy lejos de mi novia Y esto A veces me crea algunos problemas Pero Es un trabajo Que Te da Muchas ¿Cómo se dice? Satisfacción 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 Sí, sí Pero requiere Mucha pasión Y mucho Mucho trabajo Muchas horas De trabajo Bien Y entonces Puede Digamos que La soledad Es parte integrante De De este Trabajo Hablaba vos De esto De alejarse Tal vez En este caso De los afectos Y yo imagino Bueno También En lo que Se refiere a la náutica Está hablando De que Es un deporte En solitario En algunos aspectos Pero También Me parece Que El apoyo De la mamá El apoyo Del papá Digamos De los hermanos También Debe ser Necesario ¿No? O no ¿En qué momento? En el momento De la práctica O sea Cuando vos No ahora Que estás enseñando Pero sí Cuando Estás practicando Cuando te iniciaste Sí Digamos que La cosa El 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 Chico ideal Para empezar Para hacer vela Tendría que ser Un chico autónomo Con el apoyo De los padres Ahí está Al inicio Es un apoyo Económico Importante Digamos Importante Medio Pero El chico Tiene que estar Solo Porque tiene que Aprender A resolver Los problemas Y a Y a Vivir Solo Entonces El padre Y la madre Tienen que aprender Y no es fácil Y esto es el problema Que todos los entrenadores Del universo Del mundo Tienen Es que Gestir estas distancias Con los padres Tener Padres Que sean Inteligentes Y que Dejen el espacio A sus hijos De aprender De equivocarse Y de levantarse Y aprender Y así Y creas Un Sí Claro Digo Me imagino que es un rol difícil Porque tienen que estar presentes Pero a su vez también Dejarlos Ser A los chicos Exacto Exacto Bien Y tu profesión Tu título de profesor Y la náutica Que en este caso Bueno Van quizás Por caminos paralelos ¿No? Sí Tu tesis Estuvo relacionada Con ese tema Sí Yo trabajé Sobre la Respuesta cardiovascular Al ejercicio Con el Optimist Y pudimos publicar En una En una revista Internacional Importante Con mi profesor De la universidad Y Y bueno Y después Empecé a trabajar También en la escuela En una escuela En la que Es una escuela Un liceo deportivo Entonces Es una escuela Donde se practica La vela Y la mountain bike Entonces Los chicos Los chicos Navegan Durante las horas De escuela Y también Van en bicicleta Tienen 60 horas De vela Al año Y 60 horas De mountain bike Y después Todos los otros deportes Son otras modalidades De estudio Estás hablando En Italia Italia Estás hablando De Italia Italia Bueno Acá por ejemplo En la provincia De Buenos Aires El alumno puede elegir Entre bueno Comunicación Entre educación física Música O una formación De ciencias sociales Naturales O de economía Pero bueno Todavía no llegó El tema De la náutica O de la bicicleta O mountain bike Bueno Pero Estamos bien Salvo Bueno El secundario Del liceo naval Que tiene la posibilidad Los chicos De aprender A navegar Sí Bueno Veo en tu remera Un barco Que en este caso Está dado vuelta Está tumbado Está tumbado ¿Cómo se denominaría Técnicamente? Está tumbado Sí Ahá Capsize Porque vemos Que lo que sale Del agua Es la quilla La quilla Sí Ahá Sí 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 Perfecto Bien ¿Te imaginas Una vida Sin agua? Santiago Porque Para el resto De los mortales Sería al revés ¿No? Sí Sería muy difícil Sí Me faltaría algo Sería muy difícil Pero Pero Existe también La vela En la arena La vela En el hielo Ah Claro Así que Encontraría una solución Ajá Bien Bien Y si te pregunto Por la náutica ¿Qué es para vos La náutica? ¿Qué fue? ¿Qué es? En este momento Fue una escuela de vida Que Me plasmó Desde chiquito Y me fue dando La dirección ¿No? Como Cuando vas de ceñida Tienes que elegir Cuando virar Y también En la vida Entonces Están las viradas En el momento justo Y las viradas En el momento equivocado Y a veces Elegir Cuando virar Elegir Tomar decisiones Es difícil Y tiene Consecuencias Y Tienes que tomarte Responsabilidades Y lo mismo Pasa en la vela Entonces Es como que Me preparó ¿Te consideras Una persona Exitosa? No Me considero Una persona Con suerte Porque Irme de acá Ir a Italia Ir al club Más importante De De Europa Casi Que es Riva del Garda La falla de Riva Y después Tener la posibilidad De Entrenar en Finlandia Me siento Fortunato ¿Cómo se dice? ¿Afortunado? Afortunado Sí Y Quiero Pero Persigo El éxito Es el objetivo ¿Tuviste momentos Así De soledad? Sí Como decía antes Es parte De Parte de mi vida Porque Te la pasas viajando No podés No podés tener Relaciones Fijas Ahora Bueno Ahora estoy de novio Y Está yendo bien Pero Me doy cuenta Que No es No es fácil Tener Las dos cosas Entonces Hay que siempre Encontrar un Un Modo de De Conyugarlas De meterlas juntas De meterlas encima Y No es fácil No es fácil Pero Pero bueno Como todo Se puede Si Si se quiere Se puede Y Así como Te he preguntado Si te consideras Una persona exitosa ¿No? ¿Te consideras Una persona Cerca De la felicidad Si es que Se puede Alcanzar? Una buena Domanda Una buena Pregunta Porque Yo estoy contento De hacer lo que hago Pero A veces A veces Es Es estresante Es Hay muchas dudas ¿No? Y Y la felicidad De la felicidad A veces Está en las En las cosas Muy chicas En un En un gesto En un gesto técnico Que viene Que viene bien En una regata Que se gana Pero dura Muy poco Y la La diferencia Entre Volumen De trabajo Que uno Tiene que hacer Y momentos Felices Es muy chica Pero es muy Intensa Entonces Vivo 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 La felicidad En este Modo Bien Bien Y Algunas De las Nosotros Hemos Investigado Tu vida Y Vemos que En tus Vitrinas Hay Algunas copas Algunos trofeos Algunas medallas Que también Como Enseñante Como instructor Has conseguido Logros De tus alumnos Cambias Algunas De esas Medallas De esos trofeos Por Por algo ¿Por qué? ¿Por Tiempo? No O sea No No Cada 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 Que se Que se Obtiene Digamos Es Como dije Antes Es Es Una Es algo No la copa En sí Pero el momento El momento Vale mucho Vale todo el trabajo Que está atrás Entonces Es importante Es importante Pero la copa En sí El trofeo El premio Eso no No Yo a veces No No participo A las premiaciones No me interesa Porque lo que vivo Lo vivo en el agua Y después Puedo En Finlandia Nunca fui a una premiación Ganamos el nacional Ganamos el nacional Por equipos Clasificamos al mundial Dos chicos Pero Yo nunca fui a las A las premiaciones No me Bien ¿Alguna meta Que tengas en el pleno deportivo? ¿Cuál Cual es? Si es que Tenés Cuando empezamos este proyecto En Finlandia Era un proyecto De Cuatro años Y nuestro objetivo Es el año que viene 2021 Entrar entre los primeros Diez En el europeo Meter un finlandés Entre los primeros diez En el europeo Ese es nuestro objetivo Bien Bueno Así que esto Se puede dar ¿En cuánto tiempo? Y bueno Este año El año pasado Fue todo un año De preparación Y también De preparación Del proyecto Este año Es un año En el que Los chicos Tienen que empezar A navegar Y a llegar A navegar A un nivel Internacional De Top Sailing Y después En el 2021 El objetivo Es el de Recoger Los frutos Digamos Del trabajo Bien Bueno Te agradezco mucho Gracias Mario Te hago Por estos minutos Por este tiempo Por habernos contado También parte de tu vida ¿Algo que quieras decir? ¿Qué te gustaría No sé Señalar Destacar Mencionar No No Estoy muy agradecido Con mi familia Que me dio la posibilidad De hacer esto Y Y basta Bueno Ahí está Que entonces El señor director Tome Aquí la imagen De De Santiago Santiago Manuel López Casi 30 años Entonces Estoy viejo Por favor Por favor Hay mucho por recorrer Hay mucho por recorrer Y bueno Con logros Pero que está Está permanentemente En busca De la felicidad De ese De ese momento Engratificante Y de satisfacción Bueno Gracias Gracias Santiago Gracias Mario Bueno y estás bienvenido En cualquier momento Siempre O cuando vuelvas aquí A la Argentina Una vez más Te esperamos por acá Gracias Fue un placer Y para contarnos Las novedades Bueno y mucho éxito En todo lo que venga Gracias Muchas gracias Bien Gracias Seguimos En esto que se llama Días buenos Gracias Gracias Rodolfo También por La Sin saber De dónde vino Ni por qué Se ha detenido Tal vez Quién sabe Llegue a ser Un ciclón Y aún así No podrás Soplar Sin cesar Aquí Y ahora Me sobra El aliento Para ser El viento Que te venga A enredar Si soplo Con fuerza Te puedo Arrastrar Y puede Que incluso Hacerte volar Aquí Y ahora Ahora Y aquí Tal vez Mañana No lo puedas Decir Aquí Y ahora Ahora Y aquí Si mañana Amanecemos Volveremos A decir Nosotros Somos La fiesta